muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo soy Jalburgo que tal está mi tipo que tal está mi gente oh dios mío chocetes como os gusta eh bueno en el día de hoy os traigo pepitillas y escrotos os traigo los juegos que van a salir para playstation 4 este mes de marzo 2016 vale solamente haré mención de aquellos juegos que considere yo importantes para la comunidad vale porque aunque haya bastantes juegos pues realmente a muchos de vosotros no importarán una mierda vale entonces juegos y dlc más importantes que salen aunque me he dado cuenta que los dlc están todavía no les han puesto fecha pero bueno sabemos que salen este mes de marzo entonces bueno vamos a empezar por este mes de vamos a empezar por este primer juego que es el javi rain vale javi rain sale el día 2 de marzo de 2016 y cae miércoles vale así que si tienes un calendario ya bien sea de tías en pelotas o de lo que sea por ahí en la tetilla este tal porque es un juego que está bastante bien tratándose de una remasterización vale muchos de vosotros en prestision 3 la habéis jugado pero si vienes de xbox y demás y quieres probar un título distinto pues javi rente lo que recomiendo mucho de qué trata este juego pues nada realmente está el asesino del origami vale que es un señor muy malvado muy cabroncete en el que sólo hace que delinquir por una ciudad y demás cometiendo digamos diferentes historias vale no voy a destruir para la historia ni mucho menos pero bueno digamos que se trata de que tienes que hacer tienes que investigar porque hay un asesino en serie no en la city donde está desarrollado este juego y realmente lo recomiendo muchísimo mola mucho 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 hasta tal punto que cuando vas en el coche para la autopista y vuelca así todo ves allí en un cacho lago a la virgen maría y te dice armurdo levántate que vienen los malos tú coges te levantas reinicias otra vez la partida vuelves a conseguirlo y ese platino es muy complicado vale entonces chavales este juego lo recomiendo luego tenemos de división vale que sale el día 8 de marzo de 2016 y cae en martes vale así que lo mismo te digo si tienes un calendario con tías en pelotillas pues nada la puedes hacer en un circulito en el clítoris un circulito a lo mejor en el pechote y de esa manera sabes tú qué día toca vale entonces chavales el de división ya sabéis que es un juego de mundo abierto en el que le puedes jugar online con tus amigos y tal y resulta que lo que ha pasado ha sido que hay digamos una especie de de virus que se ha esparcido por todo lo que es el territorio por manhattan no digamos de nueva york y demás bueno pues digamos que en esta zona la verdad que todavía el mapa os puedo decir que es pequeño por lo que se ha revelado vale pero hasta que no se juegue no se puede ver totalmente en las dimensiones del mapa y si al final se hace pequeño o al final digamos que aunque sea pequeño punde mucho las misiones ya se verá vale porque la verdad es que todo el mundo tiene mucho miedo respecto a este tema y solamente deciros que si queréis a ciencia de acierta si cogerle o no cogerle esperarlos unos días después de que salga para digamos que lo prueben otros y luego ya mis suscriptores que son los mejores del mundo pues lo probéis después vosotros vale y eso ser de manera inteligente el lanzarte a la piscina pronto o despacio deprisa o rápido vale bueno chavales luego también tenemos hitman hitman que sale el día 11 de marzo de 2016 y cae en viernes hitman yo mi opinión personal me ha parecido una auténtica mierda esto no lo que nos tienen acostumbrados para mí hitman siempre ha sido un juego de un alto nivel una calidad gráfica increíble siempre ha habido muy buenos gráficos este juego siempre ha sido la hostia el agente 47 toca el bt con su código de barras en la cabeza y la verdad que muy guapo todo pero sin embargo cuando he probado yo este juego me parece que no que no y que no creo que es un juego hecho con prisas en el que encima ha sacado por episodios todo esto y para mí este juego no me gusta una mierda vale y soy fan de la saga de hitman cuidado luego también tenéis ufc 2 vale que se le sale el día 17 de marzo de 2016 y cae en jueves vale así que si tienes un tendón de aquiles tienes un dedo grande un juanete a la izquierda o por ejemplo la uña más larga que la otra apúntalo en el calendario también para que sepas tú cuál es la ubicación exacta para este juego vale día 17 de 3 2016 ufc ya sabéis que te hostias vale así de claro de pompón aquí te pillo aquí te mato ahora te hago una esnucadora ahora te cojo te pillo aquí te pego un rodillazo y demás y bueno yo probé el 1 y la verdad que bueno bueno ya sabéis que es un juego muy muy realista aquí no hay nada de alguna fantasmada si habrá pero realmente es un juego pues eso ya te pego un puñetazo aquí ahora me cubro mucha estrategia vale mucha estrategia que tener para jugar este juego y muchas pelotas además bueno es un juego que yo realmente va a tener muchísimo 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 personajes pero os digo lo mismo esperados un poquito un par de días después de que salga y a ver qué es lo que dice la gente porque al fin y al cabo solamente podéis fiar de la gente ya que todos los medios especializados están más comprados que la nueva crema que ha salido en el mercadona o sea que realmente esperaros luego también digamos que tenéis track manía turbo este juego como muchos sois de pc y demás o sea muchos de pc no simplemente tenéis play 4 y os metéis aquí a ver lo de play 4 pero también tenéis tenéis pc vale entonces el track manía yo por ejemplo le jugué y la verdad que me gustó muchísimo es un juego ahí con un coche chiquitito y vas ahí pues digamos circuitos tipo no voy a decir escalectric pero tipos que si looping que si esto que si lo otro la verdad que el editor que había estaba muy guapo yo creo que este juego pues le va a dar un airecillo fresco al catálogo de playstation 4 aunque bueno realmente esperamos cosas más guapas pero tras manía turbo digamos que para la mierda que no está metiendo de juego así un poco secundario a los triple a pues realmente bienvenido sea vale y luego sale el battle field vale ya ver con los dlc vale y uno es el battle field hardline vale que este juego va a salir pues eso el contenido descargable en marzo todavía bueno este contenido se llama este dlc se llama tradición y todavía no se sabe la fecha exacta se sabe que es este mes pero todavía no han puesto un día ni han puesto vale entonces puede salir cualquier día de estos puede coger y puede pegar el pelotazo luego está para los cuatro automatron que es otro dlc que también sale en marzo pero tampoco digamos que han puesto fecha ni nada es decir puede salir dentro de una semana como dentro de tres vale ya os iré informando y os iré diciendo pues sobre cuándo sale esto y todo esto y que tal está y todo ese rollo vale y luego resident evil 6 2016 lo tienen puesto así y sale el día 29 del 3 de 2016 y cae en martes pero digamos que es la primera remasterización ya que van a venir todos como ya bien dije en un vídeo anterior va a salir el 4 el 5 y el 6 y este sería el primero que saliera así o sea que va a salir para playstation 4 y demás en el que bueno traerá todo el contenido descargable y se rumorea que será un precio de 20 euros vale o por lo menos a 20 dólares va a estar en norteamérica y a 20 euros me imagino que también está en europa ya veremos a ver y demás pero bueno para los que le haya gustado este último recién evit pues por 20 euros ahí está y por último chavales acabamos con mx gp2 de motos vale este juego ya sabéis que es de cross y demás y sale el día 31 del 3 de 2016 es decir que es jueves y es el último día de marzo vale entonces si me he dejado algún juego perdonadme chavales pero he mencionado los más importantes o los que más os interesan a vosotros así que si te ha gustado el vídeo dale a like, comenta y suscríbete y solo a tu tía, a tu abuela, a tu vecina, si está buena me la mandas y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!